Hola que tal como estan mi linda gente Gracias por ver el video 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 Bueno andamos buscando aquí el arroz para hacerla pero como que Uy si que estoy escuchando alla algo al fondo como que calidad Ya de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste En mis brazos Un amanecer Ya les busco aquí voy a buscar el arrozito bueno aquí hay el arroz ya que les voy a hacer con estos les voy a hacer el arroz con las lonjitas oigan allá al fondo y ahora llego es tarde si quieres volverme a ver inventarme como yo grisa y gran la piel vamos a hacer el arrozito para lavarlo porque tiene bastante polvillo así está bien o más vamos a sacar el maicillo dijo para los pollos estamos con todo mi gente linda guapa hermosa, bella dame el guacalito para lavarlo uy vamos a lavarlo esta cosa vamos con todo haciendo el arrozito lo vamos a lavar porque si se fijan tenía bastante polvillo bien bueno con todo pues vamos a echar el ajito ahí a eso vamos a echar el ajito y a la misma vez le vamos a echar lo que son las cebollitas partiditas ya está tirando chispitas para que agarre un buen saborcito ahí nos lo quitamos los dedos con esto por el lado ahí nos lo quitamos los dedos vamos a mover así de este estilo ahí se va a ir entiendo el olor a ajo a cebolla y cuando usted va a ir comiendo el arroz y vamos a echarle pie al tomatillo para que no quede todo tan blanco como quedan a veces vamos a ver ya le cuesta que está aquí que le tira aquí con todo va ya se mueve listo vamos ahora a echarle este arroz este es un día con el cañiz 513 en la cocina en la casa ordenando como dice ya no le comieron a los niños porque aquí nosotros pues para que miren que enfocarme para que se den cuenta que no solo las madres pueden hacer las cosas no solo las madres tienen que hacer todo el oficio del agar no también los hombres podemos si uno se pone puede porque hay quienes que tienen que ah como el hombre no puede tocar un perol como el hombre no puede tocar un plato como el hombre no puede tocar un trapo de él para lavarlo no como hombre que sos puedes hacerlo todo porque lo que la mujer puede hacer tú lo puedes poner porque mira dos manos tenemos dos manos dos manos tienen ellas dos manos tenemos nosotros pensamientos tienen ellas pensamientos tienen ellos nosotros también entonces podemos aquí no hay una excusa que digan que el hombre no puede el hombre si hay hombres que están mejor pueden hacer la comida que la mujer pero hay que ponerse y también hay que ayudarle a la mujer porque la mujer no puede hacer todo porque se cansa porque muchas cosas más de ella en el hogar entonces hay que echarle la manita aquí con todo eso aquí seguimos hay que esperar un poco que el arroz se dore para que a la misma vez no quede así como pegado pelotoso como le dije no hay que dejarlo que el aceite como que digamos le quede bien tostadito para que después le hicimos el agua y este ya iba a hacer el toque de tirar el agua ya para que para que quede bien pues porque si no si no queda masoso queda así como 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 muy pegado pues muy pelotoso entonces así le va a quedar bien pero hay que esperarlo bien este arroz como es precocido casi no mucho cuesta pero el arroz el planchito así se tiene que hacer vamos así a echarle el agua es fácil para que no no derramen ahí en la cocina y ahora vamos al toque con las con la loja y miran y miran pues ya agarró otro otro colorcito vamos a tirar todos los pegaditos que se sepa ahí ven ahí ya va agarrando a fuego a fuego mando como dicen a fuego a fuego menso así poco a poco esto este juguito que queda aquí no se lo echen ahorita este juguito es ya cuando está entre ya a punto de cocerse se le echa este juguito para que quede jugoso la lonja y con un rico sabor aquí vamos mi gente con todo aquí va agarrando ya agarrando un poquito de talle esto dijo que le gusta el juego dios mío bendito arrepiéntanse pecadores aquí estamos miren ahí va agarrándose el talle esto miren como que fuera sangre pero no es de la cosa de la chota que yo le eché ahí sabe con todo ahí se viene el olor dios mío bendito que rico bueno el arroz ya lo preparé ya estamos aquí solo me falta la la lonjita dijo aquel para poder degustar nuestros sagrados alimentos y el arroz este se deja en vez de así medio durito porque ya cuando se tapa él solo se termina de cocer bueno señores aquí ya le echamos el cebollín y ya casi está esta lonjita ahí estamos con todo con todo con todo este es un día con el cañi en la casa con la familia ahí está con todo la lonjita rica sin espina bueno mi linda gente ya combinamos lo engañé aquí está la lonjita miren wow con todo miren ya está ya terminamos con esta cosa miren mi gente como estoy de sudado es que como en lo que estábamos haciendo eso también estábamos barriendo estábamos este limpiando también hay algunas cosas por eso que estamos así ve pero como les digo pues para mantener algo limpio la casita pues hay que rebuscarle porque solo este día y el domingo que nos queda libre nada más si los demás días pues los cuesta bastante porque como salimos a otros lugares ya no venimos a tiempo de hacer algo pues y este aprovecho de cualquier cosita pues tomar video para para poderse subir a ustedes porque como en realidad en vez de que hay tiempo no queda pero por lo menos un poco de cada cosa nos tomamos estamos con este paisano siempre blanca que mira para que siga con todos los suscriptores de México y aquí está el paisano ustedes como fui a enamorarme de ti buenas rolas de este loco me a ver si no me la censuran dijo que linda la pasión que mata bueno mi gente ya aquí con esto culminamos el videito de ahora pues este espero que les guste le den like que se puedan suscribir y saben que nosotros pues hacemos nuestro contenido para ustedes en familia para que ustedes lo puedan gustar los videos largos pues son para la familia grande para que puedan ver grandes mayores y los pues los demás también pues porque somos divertidos en todos los shows y aquí pues les voy a mostrar como los quedó nuestro platillo y ahora y se fijaron que yo se los hice con todo mire ahí está mire ahí está el plato del cañis 503 el cañis 503 esto va a estar con todo y este a darle de comer a los niños voy por eso que aquí termino el video y les dejo con eliusin aquí está nueve vueltas una vueltadita para ustedes este cielo king 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 este cielo este cielo king vas a comer elio ya si mire con todo viejo me gustó lo que hizo papá eso vos también tenés que aprender a cocinar también va viejo eso despedito viejo por acá eso 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 bueno mi gente gracias por todo este esperamos que les guste el video que le puedan suscribir al canal y este como se llama con todo para ustedes bye un beso donde más les guste como dijo elio jajajaja